Vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio dice, para la siguiente viga, determinar las ecuaciones de fuerza cortante y de momento. También dibujar el diagrama de fuerza cortante y de momento. Tenemos una viga con una carga distribuida de 20 kilonewtons metro. La viga es de 6 metros, nuevamente es una viga de 6 metros y está simplemente apoyada en A y tenemos en B un perno. Lo primero que tenemos que hacer para resolver este ejercicio será hacer un diagrama de cuerpo libre de nuestra viga. En el diagrama de cuerpo libre tendremos una reacción en A y dos reacciones en B por el tipo de apoyo BX y BY. Tenemos nuestra carga distribuida triangular de 20 kilonewtons metro. Recordemos que en la medida de lo posible, cuando nosotros tengamos la oportunidad, por ejemplo, para obtener las reacciones, vamos a cambiar la carga distribuida rectangular por una fuerza equivalente, que no es igual que es equivalente. Esta fuerza equivalente, en este caso, en el caso de una carga triangular, tendrá el valor de la base, que en este caso son 6 metros, que multiplica a 20 kilonewtons por metro. Digamos, esa sería la manera en la que harías una carga distribuida rectangular, pero en este caso no es así. ¿Por qué en este caso no es así? Lo que pasa es que si tú multiplicas la base de 6 metros por la altura de 20 kilonewtons metro de esta carga distribuida rectangular, lo que obtendrías tú sería la carga distribuida como si fuera un rectángulo, pero en este caso no es un rectángulo. Al ser un triángulo, es como si tuviéramos nada más la mitad de ese rectángulo mencionado. Entonces tenemos que dividir nosotros 6 metros por 20 kilonewtons metro entre 2, que si recuerdas, esta es la fórmula del área de un triángulo. Entonces tendríamos que sería 6 por 20 entre 2, lo que nos daría una fuerza equivalente de 60 kilonewtons. Ahora, esta fuerza equivalente no se coloca en el centro, se coloca en el centro de masa. El centro de masa es a un tercio del lado más grande, o es decir, a un tercio de B, y a dos tercios del lado más pequeño, es decir, a dos tercios de A. En este caso, dos tercios de A serían dos tercios de 6 metros, es decir, 4 metros. Y un tercio de nuestra base de 6 metros será 2 metros. Entonces tenemos una carga puntual de 60 kilonewtons que es equivalente a la carga distribuida triangular. Recordemos que esta carga equivalente la vamos a utilizar siempre y cuando estemos trabajando afuera de la carga distribuida. En el momento en el que estamos adentro, en ese caso no se debe de utilizar esa carga puntual. Vamos ahora a lo que sería determinar las reacciones de nuestra viga. Para determinar las reacciones vamos a hacer sumatoria de momentos en B. Consideraré los momentos como positivos, como los que van en el sentido contrario a las manecillas del reloj, tendremos el momento de la fuerza A, que será un momento negativo, que multiplica la distancia de 6 metros, más el momento que nos provoca la carga de 60 kilonewtons, que será un momento positivo y se multiplicará por la distancia de 2 metros. Esto tiene que ser igual a 0. Si nosotros simplificamos, tendríamos menos A por 6 va a ser igual a 120 kilonewtons metro. Entonces si despejamos A, tendríamos que A va a ser igual a menos 120 kilonewtons metro entre menos 6, lo que nos daría 20 kilonewtons. Vamos ahora con la sumatoria de fuerza en Y. En la sumatoria de fuerza en Y tenemos la fuerza de A menos la carga puntual de 60 más BY. Si sustituimos el valor de A, entonces nos quedaría que BY vale 40 kilonewtons. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Vamos a ir viendo esto con respecto a las otras cargas que habíamos estado analizando. En este caso, en la carga distribuida triangular, podemos observar que las dos reacciones no son iguales. ¿Por qué? Porque nosotros al tener la carga equivalente más pegada hacia B, pues obligatoriamente B tendrá que cargar más que lo que está cargando A. Como podemos observar, en la carga distribuida rectangular tenemos un lado más grande, que es el lado que en este caso está en B, y un lado más pequeño que en este caso está en A. Eso nos hace que la reacción en A sea más pequeña que la reacción en B. Por último, podemos calcular la reacción BX haciendo sumatoria de fuerza en X. Como BX es la única fuerza que aparece en X, entonces tiene que ser cero para que se mantenga el equilibrio. Vamos ahora a nuestro primer corte. En nuestro primer corte, ¿qué es lo que tenemos? En este caso, este ejercicio se resuelve sólo con un corte, y lo que nos aparece es la reacción A, que es la fuerza de 20 kilonewtons, y tenemos la carga distribuida triangular. Tenemos adentro de nuestra viga, la fuerza cortante V y el momento M, el momento flector M. Entonces, ¿qué pasa aquí? Uno de los errores más comunes al hacer este corte es que nosotros le colocamos a esta parte, a la parte más alta de nuestro triángulo, 20 kilonewtons metro, porque eso es lo que valía nuestra carga distribuida triangular. Pero esto es un error. ¿Por qué? Lo que pasa es que son 20 kilonewtons metro hasta que estamos en B. En esta parte en la que estamos ahorita, que es una distancia X, en esta parte no vale 20 kilonewtons metro, sino que lo que vale es un valor cualquiera. Le puedes colocar cualquier letra. En este caso, yo colocaré una A para dejarlo como el valor de ese lado. Por otro lado, recordemos que este es un corte a una distancia X en donde X puede tomar valores entre 0 y 6. Ahora, para determinar el valor de la A que tenemos ahí, lo podemos hacer de varias maneras. Una de las maneras más sencillas es hacerlo con triángulos semejantes. Tenemos dos triángulos semejantes. Uno que es el triángulo original, que tiene de base 6 metros y tiene de altura 20 kilonewtons metro. En este caso lo dibujaré en rojo. Y por otro lado, tenemos el triángulo que dibujaré en azul, que es el triángulo de nuestra carga distribuida de nuestro corte. En este caso, el triángulo azul tiene de base X y de altura A. Para este triángulo azul tendríamos que A sobre X va a ser igual a el lado vertical del triángulo rojo, que es 20, entre el lado horizontal, que es 6. Tendríamos entonces que A entre X tendrá que ser igual a 20 entre 6. Esto por triángulos semejantes. Entonces tendríamos que nuestro lado A va a ser igual a 20 entre 6 por X. Esto es lo mismo que 10 tercios de X. Esta sería una de las partes más complicadillas de este ejercicio, la parte del primer corte y determinar el valor de esta altura. Si lo haces correctamente, como determinamos ahorita, que determinamos que A es 20 sextos de X, entonces ya es bastante, bastante más sencillo lo que sigue. Entonces tendríamos que, en este caso, si nosotros queremos colocar una carga puntual, vamos a hacer lo mismo que lo hicimos hace rato. Hace rato, ¿cómo lo hicimos? Multiplicamos la base, que era 6, de la carga distribuida, por la altura, que es 20. En ese caso multiplicamos 6 por 20 y lo dividimos entre 2. En este caso tenemos un triángulo de base X, el triángulo azul, que es el triángulo de la fuerza de nuestro corte, y de altura A, en donde A es 20 sextos de X. Y entonces multiplicaremos la base, que es X, por 20 sextos de X entre 2. Esto nos dará una carga puntual de 10 sextos de X cuadrada. Esta es sólo la carga. La carga puntual únicamente vale 10 sextos de X cuadrada. Y recordemos que esa carga puntual se debe de colocar a un tercio del lado más grande y a dos tercios del lado más pequeño. En este caso, el lado más grande es donde termina X y el lado más pequeño es en A. Entonces tendríamos que 10 sextos de X cuadrada nos va a quedar a un tercio del corte, a un tercio X del corte. Esto que tenemos aquí sería la fuerza equivalente que vamos a usar para nuestro corte. Como puedes observar, la fuerza va a variar dependiendo del valor de X. Es decir, cuando X valga 0, la fuerza va a valer 0 y cuando X valga 6, la fuerza va a valer 60. Para determinar la fuerza cortante vamos a hacer sumatoria de fuerza en Y. Tenemos la fuerza de 20, que es positiva porque va hacia arriba, menos la fuerza equivalente, que son 10 sextos de X cuadrada, menos nuestra fuerza cortante V. Si despejamos la fuerza cortante V, entonces tendríamos que nos quedaría menos 10 sextos de X cuadrada más 20 kilonewtons. Vamos ahora a la sumatoria de momentos. En la sumatoria de momentos tendríamos lo siguiente. Considerar los momentos en sentido positivo como los momentos que van en sentido contrario a las manecillas de reloj. El primer momento será el momento de la fuerza de 20 kilonewtons. Este será negativo porque va en el sentido de las manecillas de reloj y será menos 20X, más el momento de la carga distribuida triangular, que va a ser 10 sextos de X cuadrada. Esto solo es la fuerza que multiplica la distancia. La distancia es un tercio de X. Y además de esto tenemos M. Esto tendría que ser igual a 0. Si despejamos, nuestro momento M nos va a salir de menos 10 entre 18X al cubo más 20X. Estos son kilonewtons metro. Este sería el momento, esta sería la fuerza cortante. Esto que tenemos aquí ya serían las ecuaciones de la fuerza cortante y del momento, que es lo que nos pide el ejercicio. Y vamos ahora a pasar a las gráficas. Como podemos observar ya ahorita, el hecho de que tengamos nosotros una expresión al cuadrado en la fuerza cortante y una expresión al cubo en el momento, entonces nos hace que las gráficas sean un poco más complejas. Ya tenemos nuestra gráfica más sencilla, es una parábola, y nuestra gráfica del momento es una cúbica. Entonces es un poco más complicado de hacerlo a mano. De cualquier forma se puede hacer, pero se le tienen que dar muchos valores, por lo que yo ya mejor directamente lo hice en Excel. Entonces en este caso tendremos que la primera parte va a ser una parábola que es menos 10 sextos de X cuadrada más 20. ¿Qué sabemos de eso? Menos 10 sextos de X cuadrada más 20 quiere decir que es una parábola que abre hacia abajo. ¿Por qué lo sé? Porque es negativo, menos 10 sextos, y porque el exponente máximo es al cuadrado. Eso nos da la información de que es una parábola que abre hacia abajo. Además de eso, el más 20 nos indica que comienza en 20 cuando X vale 0. Entonces vamos a saber que empieza en 20 y va a comenzar a bajar de forma parabólica. Por otro lado, en el momento tenemos que es menos 10 entre 18X al cubo. Igual es un poco más complicado de entender cómo son las cúbicas, pero con esto ya te va dando un poquito la idea de cómo tiene que quedar esta gráfica. Ya tenemos aquí lo que sería la gráfica de nuestra fuerza cortante y de nuestro momento. Podemos observar que ambas son curvas. Esto recordemos que la primera es al cuadrado y la segunda es al cubo. Varias cosas que tenemos que observar de esto. Tenemos que observar lo siguiente. Recuerden que es importante establecer las relaciones que tienen tanto la viga con la gráfica de la fuerza cortante como con la gráfica del momento. Esto para ir entendiendo un poco más. Recordemos que en este caso teníamos una carga distribuida triangular. Eso nos causó que tuviéramos una reacción de 20 y una reacción de 40 respectivamente. Como podemos observar, el diagrama de la fuerza cortante comienza en 20 y termina en menos 40, que son los valores justo de las reacciones. Recordemos, la reacción de la izquierda va a coincidir exactamente igual y el mismo signo y la reacción de la derecha es el signo contrario. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Comienza en 20 y desde que comienza, comienza a bajar, pero vamos a observar esta parte que es muy particular de las cargas distribuidas triangulares. La carga distribuida triangular en la primera parte es más pequeña, mucho más pequeña que en la última parte. Como la carga distribuida triangular en la primera parte es mucho más pequeña, entonces el efecto que genera sobre la fuerza cortante es que comienza a bajar, pero poco a poco. Si te fijas, en la primera parte de nuestra gráfica, digamos de 0 a 1 baja muy poco, a diferencia de lo que baja ya de 1 a 2. Cuando estamos en x u igual a 1 y en x igual a 2, ya está bajando más. Y no se diga al final. Al final, cuando nosotros estamos hablando de que está bajando de 5 a 6, está bajando más de 10 unidades en vertical. Cuando solo está avanzando de 5 a 6, a diferencia que de 0 a 1 no baja ni siquiera 5 unidades en vertical. Puedes ir observando esto, ir notando esta manera en la que cambia. Está cambiando de una manera distinta a las otras cargas. La carga distribuida triangular nos ofrece que sea un cambio más gradual. Al principio va a cambiar poco a poco y al final, en donde tenemos la carga distribuida triangular mucho más grande, el cambio en la fuerza cortante va a ser mucho mayor. Vamos a analizar ahora el diagrama de momento. El diagrama de momento va a iniciar en 0 y terminar en 0. Esto por los tipos de apoyo. Al tener nosotros nuestro apoyo en A como un apoyo simple y el otro en B como un perno y que no existan momentos puntuales, entonces el diagrama de momento tendrá que iniciar en 0 y tendrá que terminar en 0 también. Ahora vamos a observar cómo el valor del momento va a ir aumentando, pero aumenta poco a poco. Aumenta poco a poco ¿por qué? Porque en nuestra fuerza cortante, recordemos que la fuerza cortante es la derivada del momento o la razón de cambio, es decir, nos va a decir qué tanto va a estar cambiando. Si nosotros observamos, nuestra fuerza cortante es positiva desde un inicio, pero tiene un valor de 20, es decir, no es un valor tan grande como al final en donde tenemos un valor de 40, que es un valor negativo pero mucho más grande, es decir, del doble. Entonces va subiendo poco a poco, poco a poco, más o menos de una manera constante. Si observas en la primera parte de la gráfica del momento, casi parece una línea recta, aunque no lo es. Y después sigue subiendo, pero ahora de una manera todavía más lenta. ¿Por qué? Porque la fuerza cortante se está acercando a 0, hasta que más o menos en 3.5 es donde la fuerza cortante vale 0 y ahí deja de subir el momento. Y después de ahí comienza a bajar, pero si observas, la bajada es bastante más estrepitosa, es mucho más rápida. ¿Por qué? Porque los valores de la fuerza cortante en la segunda parte de la gráfica comienzan a ser negativos valores mucho más grandes. ¿Esto por qué se da? Por lo mismo que comentábamos de la carga distribuida triangular. Entonces va a bajar hasta 0, pero baja de una manera más veloz, mucho más rápido. Lo que nos genera el hecho de este comportamiento es que ahora nuestro momento más grande no esté en el centro. Ahora el momento más grande está más cargado hacia B. Está aproximadamente por ahí de 3.5, pero se cargó más hacia B. Entonces, ¿qué tenemos que ir analizando esto? Recordemos que la mayoría de las vigas fallan por momento. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos una carga distribuida triangular nos va a generar que el momento más grande se cargue hacia el lado más grande donde tenemos la carga. ¿Tiene esto sentido? Sí, sí que lo tiene. Recordemos que el diagrama de momentos nos va a ayudar a saber cómo varía el momento a lo largo de toda nuestra viga y el momento más grande va a ser generalmente la zona más delicada de la viga. Y entonces, si la zona de la derecha es la zona que tiene una carga más grande, pues necesariamente tendrá que estar más cargado hacia la derecha nuestra parte delicada. Ojo, esto no quiere decir que no importe la otra parte. Sí importa, pero lo que pasa es que el tener la carga distribuida más cargada hacia la derecha nos va a generar que nuestro momento más grande se recorra hacia donde está la carga más grande. Y esto va a pasar siempre. En donde tengamos las cargas más grandes va a estar más cargado hacia ese lado del momento. Ojo, pues podemos tener muchas combinaciones de cargas, entonces no necesariamente vamos a tener algo tan claro, tan tangible como aquí. Pero por eso se comienzan a ver este tipo de ejercicios de manera muy muy gradual y de manera sencilla para ir poco a poco agregando cada vez más capas. Este sería el procedimiento que tenemos que hacer para resolver este ejercicio. Espero haya sido claro y te sirva para resolver tus dudas.